Ven procurando curar que el desvelo voraz de estos días de mayo me pone en cadenas Ven con todos los pares tomando el azar aplacando mis malas maneras De silueta a silueta me puedes tomar como gota que nutre la tierra Voy buscando abrigo, rogando a tu suerte que migre a mi nido Ven imagina llover que millones de labios se van desprendiendo cayendo a la piedra Sal vestida de luna con alas de mar desbordando creciendo mareas Yo estaré al otro lado haciendo lugar para darte un espacio en mi arena Y voy buscando abrigo, rogando a tu suerte que migre a mi nido Ven con tus colores clareando el río tejiendo los mantos el amorío Buscando raíces para sembrarme una primavera Sanarán mis soles descoloridos que gimen y gimen como sirenas del alma que giran y calan Ven, imagina llover que millones de labios se van desprendiendo cayendo a la piedra Ven con todos los pares tomando el azar aplacando mis malas maneras De silueta a silueta me puedes tomar como gota que nutre la tierra Voy buscando abrigo, rogando a tu suerte que migre a mi nido Ven con tus colores clareando el río tejiendo los mantos el amorío Buscando raíces para sembrarme una primavera Sanarán mis soles descoloridos que gimen y gimen como sirenas del alma Que giran y calan Ven con tus colores clareando el río tejiendo los mantos el amorío Buscando raíces para sembrarme una primavera Sanarán mis soles descoloridos que gimen y gimen como sirenas del alma que giran y calan